El transporte cooperativizado se reunirá esta tarde para analizar un posible incremento de los pasajes. Es justo y necesario que el gobierno municipal empiece a cumplir lo que dice la ley 165. Le da las competencias, pero le dice también que las tarifas las tienen que revisar. La Federación de Cooperativas del Transporte exigirá al municipio un reajuste en la tarifa del pasaje. Indican que los dos bolivianos no es suficiente. Toda la canasta familiar tiene un incremento impresionante, sin embargo el pasaje sigue congelado. Los últimos estudios dan algo de dos bolivianos con 72 centavos más o menos, pero eso lo tenemos que debatir con el gobierno municipal. Asimismo rechazan el proyecto sobre la fotomulta. No vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia la fotomulta. Vuelvo a reiterarlo porque es un cobro doble, ya están establecidos los cobros a la inflación en el Código de Tránsito. Si es necesario bloquearlo, la alcaldía en todo el departamento lo va a hacer el transporte porque esa es la decisión de nuestra base.